El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, participó este miércoles en Nueva York en el lanzamiento de una plataforma para combatir el cambio climático desde las ciudades, con énfasis en una perspectiva de género. En un evento realizado en la Universidad de Colombia, Mancera fue uno de los cinco alcaldes que participaron en el lanzamiento de una plataforma que pretende utilizar el poder de las mujeres para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El esfuerzo es parte de la iniciativa C40, que reúne a más de 90 alcaldes que se han comprometido a desarrollar políticas contra el cambio climático. El C40 aglutina a 160 millones de personas que generan 25% del Producto Interno Bruto Global. La Ciudad de México es una de las ciudades en donde más se trabaja la perspectiva de género. El alcalde añadió que la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México reconoce la importancia de la participación de las mujeres, además de que promueve la igualdad de género y se compromete a eliminar la discriminación y la violencia. Estamos apoyando muchas de las iniciativas de C40, esta en especial nos llena de gusto porque es una iniciativa de mujeres, mujeres que están luchando contra el cambio climático, alcaldesas que hoy tienen iniciativas muy importantes, que se están viendo en los hechos y la Ciudad de México también participando de manera consistente. En entrevista con Optimex, tras su presentación, Mancera explicó que la Ciudad de México es la representación de América Latina en el C40, lo que revela la importancia que esta urbe le otorgue al combate al cambio climático, que definió como una de las tareas fundamentales que hoy tiene el mundo. Para cambiar y para innovar en muchas de las acciones, start-ups, incubadoras, que están apostándole a esto que es innovación para la lucha contra el cambio climático, las mujeres están liderando muchos de estos proyectos. Entre las acciones que la Ciudad de México podría compartir es su manejo de plantas de tratamiento de agua, así como la experiencia de la planta generadora de energía a partir de la combustión de basura que está programada para funcionar este año. Informo para Optimex desde Nueva York, Mauricio Guerrero.